Este es el bunker de la montaña abrazada Si los archivos de datos están intactos Deberías contener un mapa en vivo del desierto Eso nos ayudará El tormento debe de haber cambiado el código Vamos a hacer la antigusala Pasaremos por la conducta de ventilación Bien, ¿en dónde? Oh, oh, ay Dios El IH se está regenerando Vamos a ver Abajo voy Y subo Los archivos de datos se encuentran bajo tierra En el nivel 2 Ahora telpase y busca el encensor No veo nada aquí Y aquí Aquí No veo nada 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 aquí Los archivos están ahí abajo En alguna parte Eso sí Prepárate para encontrar resistencia Ahí dio Murió Ok ¿Cómo se apaga esto? ¿Cómo se apaga esto? ¿Cómo se apaga esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que el mapa está cifrado. Intenta encontrar una clave de acceso. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora que? eso no me gusta no me gusta no me importa ¡Gracias! Estamos dentro, en un momento, aquí pone Necesita actualizarse tiempo real desde un radar secreto Que hay en una infraestructura secreta ¡Gracias! 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 ¡Ahí dio ¿Por qué? Nueva misión es, misión y secuestro ¡Completo a desenterrado! Le pedí recompensa Mata a 10 profanadores del tormento Desemperador estrés Desemperador 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 no sé dónde ponerlo Just got the new hardware in Empieza a casa central You ain't gonna face the torment wearing that, are you? No, eh? Desenterrar El informe fatal Killing time! Killing time! Damn, that hurts! Killing time! 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 duro estará en los archivos de datos. Ve con mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 duro antes de que aparezca más bichos y este es el disco duro y 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 ¡Adiós! ¡Sare you apart! ¡Bien, dad! ¡Burn, baby! ¡Burn! ¡Burn! ¡He's just a scratch! ¡Burn! ¡Burn! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Son of a... ¡Gracias! ¡Kaboom! ¡Gracias! 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 Desenterados 3 Protege a los marines A los marines ¡Gracias! 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 ¡Aven su aire! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso fue todo